Santa Cruz en vivo Algún tiempo habíamos hablado de la Exmisa Santa Cruz 2013 Mayra Copas, que está pasando por un momento muy triste por su estado de salud Dijeron que tenía lupus, pero parece que hay algo más A ver, querida Claudia, sé que estás con la mamá Estamos preocupados por la situación de Mayra, ¿cómo está ella? ¿Qué se necesita? ¿Qué te dice la mamá? Gracias, muy buenas noches Mayra Copas, Exmisa Santa Cruz 2013 Continúa internada en el Hospital Japonés de Santa Cruz Ya Mayra lleva poco más de nueve meses internada En esta oportunidad ella se encuentra en terapia intensiva Estoy con su mamá, señora Gaby Se necesita bastante ayuda para Mayra, tomando en cuenta que su estado es delicado Sí, buenas noches, gracias por la cobertura Es verdad, estamos ya pisando los nueve meses con Mayra Es bastante tiempo en esta situación Ella se fue agravando, deteriorando poco a poco Porque nunca pudimos avanzar en el tema de su enfermedad Ella está ya un poco estable, está en terapia intensiva Estuvo 15 días en coma y ahora lleva otros 15 días o 20 días ya más Llevamos más de un mes o casi dos meses ya ¿Cuál es el diagnóstico de Mayra? Mayra, lo último que nos han dicho son tres diagnósticos Lupus, la enfermedad celíaca Y por último nos dicen que tiene su nombre una enfermedad Es un diagnóstico que ellos sospechan un tumor en el páncreas Y eso no lo pueden visualizar porque puede que sea como un granito de arroz Para poder detectar si es que hay un tumor en el páncreas Mayra necesita un estudio que supera los 12 mil bolivianos ¿Correcto? Y esto lo hacen en el Hospital San Juan de Dios Y el fármaco lo tienen que traer de Argentina porque no hay aquí en Bolivia este fármaco No, lamentablemente los médicos ya venimos tiempo averiguando esto Porque incluso buscando la manera en Argentina Pero dicen que no nos lo pueden vender a nosotros directo como persona particular Otra de las opciones es que Mayra pueda trasladarse hasta Brasil Ella ya tiene seguro médico en Brasil y puede hacer su tratamiento allá Sin embargo, para que Mayra pueda viajar a Brasil se necesitan aproximadamente 20 mil dólares Y es en un avión ambulancia Sería un avión especial que se podría trasladar y hacer realidad esta situación No voy a permitir que la operen a mi hija aquí en este hospital Ni aquí en Bolivia porque no me da la confianza Una cirugía Mayra del páncreas es muy complicada Y no creo que lleguemos a este extremo Pero me preocupa, me preocupa si ellos me dicen hay que operarla Hay que operarla Pero no aquí Entonces ella también su ilusión es me dice mamá llévame a otro lado Llévame, llévame porque aquí me voy a morir Entonces le digo no mi amor tenemos que confiar Tenemos que confiar sobre todo en Dios Y apelamos al corazón de ustedes que están viendo en este momento la entrevista Apelamos al corazón para poderle dar una ayudita a Mayra Ella necesita 12 mil bolivianos para un estudio Y 20 mil dólares para poder ser tratada en otro país Es grave esta situación Ella tiene un pequeño de tan solo un año y medio Donde lo cuida la señora Gaby Ella continúa aquí en este hospital internada El QR aparece en pie de pantalla para que ustedes puedan brindar su apoyo y su ayuda Mayra Copas necesita de nuestro apoyo en estos momentos Realmente gracias querida Claudia Un abrazo fuerte a la mamá, la señora Gaby Salud Veamos ese QR por favor porque evidentemente ¿Qué podemos hacer? Ayudar, hay que ayudar en este momento a Mayra Esta mamá está desesperada Y quiere realmente llevarla a su hija a Brasil Donde ella tiene seguro médico La pueden revisar allá, la pueden operar Tiene ya tres diagnósticos Lupus, celiaquía y ahora le dicen un tumor en el páncreas Ahí hay que desechar algo más Entonces para eso se necesita que ella pueda trasladarse de Santa Cruz hasta el Brasil 20 mil bolivianos, 20 mil dólares solamente para el viaje Y para hacerle el último examen son 12 mil bolivianos Por favor colaboremos, tome en cuenta este QR Por favor saquele una fotito o escanee de inmediato para ayudar a Mayra Esa guauita no puede crecer sin su mamá Hay un chiquitito de un año y medio que necesita de su mamá Y la mamá ha pasado prácticamente Ha tenido que dejar a cuidado de la mamá a su bebé A tan solo seis meses ¿Se imagina? A ver, hagamos algo por Mayra Copas Esta joven mamá que necesita en este momento de nuestra ayuda A ver, hagamos algo por Mayra Copas